Capítulo 5 Ahora bien, así como existe una desviación por debajo de la comprensión, le mata menos das, que significa stus, que a esto se lo llamamos, tontería de clipa, de cáscara, de la misma manera existe una desviación por encima de la comprensión. Podés ser un tonto mal, o podés ser un tonto bien, como quien dice. Y esto se llama stus de kedusha, una tontería de santidad. A la anterior lo llamamos stus de clipa, una tontería de impureza. A esto lo llamamos stus de kedusha, una tontería, pero de santidad. ¿Cómo es esto? Y el asunto es, dijeron nuestros sabios en el Talmud, sobre Rabi Yohuda Bariloi, solían decir que tomaba en un casamiento, estando en un casamiento con la novia, con el novio, todos bailando, él tomaba una ramita de hadás, mirto, y bailaba frente a la novia, etc. Rab Shmuel Barrabitzchok, bailaba con tres, es decir, tres hojitas, tres ramitas de mirto, tiraba una y recibía la otra, así explica Rashid. Sí, a malabares, con una ramita de mirto, con tres ramitas de mirto. Dijo Rabi Zeira, viendo toda esta imagen, nos está avergonzando el abuelo, bailando como, entre comillas, un tonto frente a la novia, es una vergüenza, explica Rashid. Está despreciando el honor de los Talmud de Jajom, de los sabios, y está comportándose frívolamente, no corresponde. Es un sabio de la toira. Entonces, explica el Talmud, cuando falleció Rashmuel Barrabitzchok, interrumpió una columna de fuego entre él y el resto de las personas que estaban enterradas en el cementerio. Y ahí Rabi Zeira vio esto y dijo, Les sirvió estas ramitas de hadas, de mirto, al abuelo que estaba bailando en los casamientos, etc., así explica Rashid. Y hay quienes dicen, Les sirvió este shtus, esta tontería, este comportamiento de un tonto, así explica Rashid. Que se comportaba como un tonto. Y hay quienes dicen, Y hay quienes dicen que Rabi Zeira en realidad dijo, que le sirvió su forma de pensar, Y su costumbre de bailar en los casamientos, etc., le sirvió efectivamente para Dios, fue un comportamiento muy santo. Este shtus, esta tontería, está por encima de la comprensión y la lógica. Y sin embargo se llama shtus, se llama tontería. Y esto es un nivel espiritual muy elevado y muy fantástico, muy, muy, me oit, me oit. Porque la persona, el hombre y la mujer, sí tienen mérito, explica el Talmud, entonces la shchina, la presencia de Dios, está entre ellos. La palabra ish, ish ve isha zaho, la palabra ish se escribe con tres letras, alef, yud, shin. Es eish, yud, el fuego de la yud. Y la palabra isha es alef, shin, hey. Eish, hey, fuego, con una letra hey. Cuando tienen mérito, hombre y mujer, entonces está yud, hey, la yud del hombre y la hey de la mujer. El Rebe pone en paréntesis, y ahí se revela, vinyana de yad. Ahí sí, efectivamente, la construcción de ese matrimonio, es una construcción eterna, porque está el nombre de Dios ahí en el medio, que es eterno. Y si es así, estamos hablando de un casamiento, que es donde bailaban Rabi Udo Bariloi, Rabi Shmuel Baravitzchok, y ahí había una revelación de la presencia de Dios, literalmente. Yud, que, la yud y la hey, un nivel espiritual muy elevado. Y por lo tanto, por esto, tuvo el mérito de tener grandes revelaciones, muy elevadas, al punto tal, que interrumpía una columna de fuego entre él y el resto de la gente, cuando falleció. Y esto es un nivel de revelación divina, literalmente. Ahora bien, ¿cómo es esto, de que, porque bailaban como tontos, tuvieron revelaciones divinas? La explicación del asunto es, que el oiren, soy la luz infinita de Dios, no hay pensamiento que lo pueda captar, en absoluto. Y él está muy por encima, de cualquier tipo de definición de comprensión. A Dios es imposible comprenderlo, cabalmente. Toda comprensión, incluso la más elevada, está dentro del dominio de la comprensión. Puede ser más inteligente y lo entendés, puede ser menos inteligente y no lo entendés, pero está dentro del dominio de lo que la persona puede llegar a entender. Pero aquello que no está dentro del dominio de la comprensión, es imposible que lo captes, justamente con la comprensión. Y como dice en el Taña, en el capítulo 18, que al respecto de Dios, que trasciende Dios, totalmente la comprensión y el intelecto, y no hay pensamiento que lo pueda captar, somos todos como tontos. Y como está escrito, el rey David, Y yo soy como un tonto, y no entiendo, y soy como un animal. Animales, fui contigo, y siempre estoy contigo. Y el alter me explica, es decir, con esto de que yo soy un tonto y como un animal, entonces siempre estoy contigo. para poder llegar a la esencia de Dios, no es a través de entender. No señor, ¿qué vas a entender? Si la esencia de Dios no se la puede entender. Para llegar a la esencia de Dios, necesitas tenés que anular tu voluntad, en forma de trascender totalmente la comprensión y el entendimiento. Y por lo tanto, este nivel se llama tontería. Estamos yendo más allá, de lo que la persona puede entender. Y es a través de Beatle, como el rey va a explicar, anulación. Y esto es también lo que los profetas se llamaban, en algunos casos, mechuga, loco. A los profetas los llamaban locos. Y como está escrito, ¿por qué viene este loco hacia acá? Porque en el momento en que se revelaba la profecía, la persona tenía fshatas agashmux. Se desprendía de todo lo material. Incluso algunos caían como epilépticos y temblaban, y hablaban, decían cosas incomprensibles. Y ese era el momento de recibir la profecía. No es que decir que todos los epilépticos son profetas, pero el momento de recibir la profecía, excepto uno, que era Moishe Rabbeinu, pero es otra historia, es uno de los fundamentos del judaísmo, según el Rambam, Maimonides, la profecía de Moishe Rabbeinu era diferente, más elevada, etc. Pero el punto es que cada profeta, cuando recibía el momento de recibir la profecía, tenía fshatas agashmux. Algunos sacaban las ropas incluso, andaban desnudos corriendo por ahí. Es decir, el concepto de desprenderse de lo intelectual y lo emocional, de manera tal de estar bitul en forma completamente anulada, trascendiendo todo lo racional. Y esto es también sacarse las ropas en el momento de la profecía, como está escrito al respecto de Shaul. Él también se sacó las ropas y estaba profetizando por ahí y era el rey del pueblo de Israel. Las ropas estas, ¿qué significa sacarse las ropas? Espiritualmente hablando, surgen por el pecado de haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque antes del pecado está escrito que tanto el hombre como la mujer estaban desnudos y no tenían vergüenza. Y a través del pecado de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal se renovó, apareció esta idea de levushi, de ropas, vestimentas. Y es sabido que principalmente el concepto de ese pecado fue sentir, un sentimiento mezclado de bien y mal. Y la persona tiene que aprender a discernir y esto es lo que estamos haciendo desde ese momento hasta el día de hoy. Y está escrito Ellos supieron después del pecado que estaban desnudos. Es decir, que apareció el concepto del sentimiento, un sentimiento mezclado del bien y del mal. Antes también estaban desnudos y no sabías. Cualquier persona que está desnuda se da cuenta que está desnudo. Así explica Rashi mismo en su comentario de la Toira. Y esto es el concepto del levushi, vestimentas, este sentimiento mezclado entre cosas buenas y cosas malas. Y en su raíz es el sentimiento de lo intelectual y lo emocional. Y por lo tanto en el momento de la profecía tenía que ocurrir este sacarse, desprenderse de las vestimentas, que es el concepto de desprenderse del sentimiento de lo intelectual y lo emocional. Yo no soy para mí, soy para Dios. Entonces, dejar de lado todo lo intelectual, todo lo emocional, es decir, estar en un nivel que se llama bitul, anulación de todas las cualidades y capacidades y sentidos de la persona. Como está explicado en el Rambam, en las leyes de los fundamentos de la Toira, cuando él explica qué significa nebúa, profecía, etcétera. El Rambam dice uno de los fundamentos del judaísmo es saber que Dios hace profetizar a los seres humanos y esa profecía reside sobre un sabio poderoso que se fortalece sobre su propio, en ese sentido es el poder, se fortalece contra su propia inclinación y su inclinación no se fortalece contra él en ningún asunto y como está explicado ahí en el Rambam ampliamente y por lo tanto esto se llama shtuz, se llama mechuga, loco al profeta, se llama shtuz, tontería, que es el concepto de desviarse por encima de la comprensión y por encima de la lógica. Ahora bien, volviendo a los conceptos explicados en los capítulos anteriores, por cuanto el trabajo en el Mishkan y en el Miktash, en el Tabernáculo en el templo, era transformar la oscuridad en luz, que la oscuridad misma ilumine, es decir, de hacer de la tontería del otro lado, tontería de Ketusha, de santidad, transformá, sos un tonto para abajo, transformate en un tonto para arriba, andate al otro extremo por así decir y por lo tanto en el Mishkan en el Tabernáculo, ¿cómo estaba construido el Tabernáculo? Con atze y shittim, con maderas de acacia, este es el comienzo del capítulo 3, ahora al final del capítulo 5, el Rebe está explicando qué quiere decir que el Mishkan, el Tabernáculo, estaba construido de atze y shittim, y más adelante en otros capítulos el Rebe va a explicar más sobre este asunto, shittim, omdim, madera de acacia parada, etcétera, como vamos a estudiar, es decir, esto representa aquello que trasciende totalmente la lógica, que es refinado y se genera a partir de aquello que está por debajo de la lógica, toma toda tu tontería impura y transformala en tontería de que tuya, de santidad, y esto es lo que dice el versículo, hagan un templo para mí y residiré dentro de ellos, como dice en el capítulo 1, dentro de cada uno de ellos, y esto viene a través del servicio del hombre, en su refinamiento, que la persona genera transformar la oscuridad en luz, es decir, transforma lo que está por debajo de lo lógico de lo racional del mundo, las cosas tontas, de la lógica mundana, como Rebe va a explicar, de manera tal que la persona lo transforme y lo vuelva a una lógica, valga la redundancia, que trasciende la lógica, porque hay varios asuntos en la vida de la persona que la persona las hace porque así hace la gente, así se comporta la gente, y esas cosas son como una regla que no se mueve de ningún lugar, de ninguna forma, porque así es la costumbre del mundo, y como por ejemplo muchos asuntos de costumbres y ese tipo de cosas, etcétera, que esto hay que transformarlo, ¿de dónde salió esa costumbre? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Esto hay que transformarlo a aquello que es algo que no tiene ninguna lógica, ¿verdad? ¿Ok? Eso hay que transformarlo a algo que no tiene lógica, de mai la mena das, por encima de la comprensión, y como por ejemplo los momentos de comida, momentos de dormir, desde la perspectiva del sentimiento del mundo, están fijos en sus momentos y horarios adecuados, y también cuando la persona tiene que trabajar más o más, están en sus negocios, etcétera, y sin embargo estos momentos en general no se mueven y no se desplazan en absoluto y para nada, y los momentos fijados para estudiar toira y para rezar, esto lo podés desplazar, y no tienen un momento fijo, y hay veces que se desplazan por completo Dios libre y guarde. Aquí, la persona que tiene y pone en su alma un poco de lógica, ¿acaso esto tiene algo, este comportamiento tiene algo de sabiduría? ¿Quién sabe su tiempo y su momento de fallecer, por supuesto? Y como dice el Midrash, la persona no gobierna para decir espérenme hasta que haga mis cuentas, o espérenme hasta que pueda dejar mi testamento a mi casa, etcétera, ¿cómo la persona va a entregar toda su vida sobre algo que no tiene ninguna esencia, ninguna importancia en absoluto? Y sobre lo principal que es la razón por la cual su alma descendió a este mundo, la persona se olvida por completo. ¿Por qué es así? ¿Por qué te dedicas a qué hora vamos a comer, qué ropa te vas a vestir, etcétera? Y eso no es totalmente secundario, no sirve para nada, no tiene ninguna importancia. Pero las Toir, las Mitz, esto lo puedo dejar para después. Y esto solamente porque el Ruach, el espíritu de tontería oculta la verdad y este tiene que ser la aboida de la persona, el servicio de Dios de la persona, transformar esta tontería del mundo y levantarse con su alma y fijar momentos de estudio de Toira. Y entonces va a ser Dios va a residir en su interior y va a iluminar para la persona en forma revelada la luz divina en su alma y esto es lo que dice que el Rebe trajo en el primer capítulo. Kadiscafia citraajra, cuando la persona subyuga al otro lado a través de que la persona transforma la tontería del alma animal y todo el koch fun welt, toda la calentura por el mundo hacia que dujas hacia entidades y observantes de Toira y mitzves, estudiando Toira, cumpliendo las mitzves, etcétera. Entonces, y estar aquí se eleva la gloria de Dios en todos los mundos, es decir, que se revela en forma revelada, va a ganar la redundancia, la luz de como Dios trasciende todos los mundos. Este es el final del capítulo 5. Kitsu, resumen escrito por el Friedrich Rebe, por el Rebe anterior. Explicamos shtus, tontería, y desviación por encima de la lógica y esto es Ketusha, de Ketusha, santidad. Y es como sacarse, desprenderse, despojarse del sentimiento de lo intelectual y lo emocional en el momento de la profecía. El Mishkan, el Tabernáculo, estaba construido de Atze y Shittim, de maderas de acacia que tiene que ver con ese shtus y sabjaj de shtus de Lumazea que transforma la tontería impura en tontería de Ketusha. Y sobre este asunto es el servicio a Dios de cada uno de nosotros. Gracias por ver el video.